Muy bonita, soy Julián Figueroa, hace mucho no les cantaba y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental. Y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día, a veces en silencio sin que nadie lo note y son muy valientes de verdad ustedes. Y a las personas que no, creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta canción no acaba con un mensaje muy esperanzador, pero yo sí les digo que hay esperanza, por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. Yo me extendí mucho, vamos con la canción. Yo me extendí mucho, vamos con la canción. Yo me extendí mucho, vamos con la canción. que estás solo, duele más, cada día duele más. El niño se acostumbra, el niño se acostumbra a la oscuridad, a la oscuridad, oculto entre las sombras, oculto entre las sombras, nadie lo va a lastimar. Se esconde en su palacio de la soledad, detrás de esa sonrisa nadie cuenta esa edad, que estás solo, duele más, cada día duele más, nadie lo escucha gritar, nadie lo escucha gritar, nadie lo escucha gritar. Esta vez lo va a apagar, así no tendrá que gritar, y ya no tendrá que gritar. Se une a la oscuridad. ¡SUSCRIBE! ¡SUSCRIBE! ¡No tendrá que gritar, que gritará que gritará que no way más, cada día de que quitará —y ya no tendrá que gritar, que gritará, y ya no tendrá que gritará, —y ya no tendrá que gritar, y ya llev значible con eso para que, ¡EY ya no tendrá que gritarla! Para Valente y para Elena.